Hola amigos, hoy quería hablarles de las araucarias. John Muir, que fue un ecologista escocés estadounidense, fue famoso por su activismo para preservar las secuoyas del oeste norteamericano. Sin embargo, en 1911, a la edad de 73 años, viajó al otro lado de América en busca de otra especie arbórea diferente, un gigante de los bosques que solamente había visto en fotos, la araucaria. En las montañas nubladas del sur de Brasil, Muir caminó entre las particulares coníferas de Copa Plana durante una semana y escribió, mañana lluviosa, araucarias por cientos y miles, maravillosa vista. Recientemente había visitado la Amazonía, pero las araucarias eran los árboles que él había querido ver antes de morir. Fue como escribió, el bosque más interesante que había visto alguna vez en su vida. Las araucarias de Brasil pertenecen a una familia ancestral que se encontraban en todo el mundo durante los periodos Jurásico y Cretácico, hace 200 a 65 millones de años. Algunas investigaciones sugieren que debido a sus hojas, ricas en energía y de baja fermentación, fueron un alimento esencial para los dinosaurios aurópodos. En la actualidad, los tres géneros sobrevivientes de esta familia están confinados en el hemisferio sur, y al igual que los dinosaurios que alguna vez merodearon entre ellos, estos árboles de aspecto peculiar están ahora enfrentando la extinción. Dentro de la familia de las araucarias hay 20 especies dentro del género araucaria que incluyen la araucaria del sur de Chile y la Argentina, el pino hop de Australia y Papua Nueva Guinea, y el pino de la isla de Norfolk. Otras 22 especies pertenecen al género agatis, que se encuentra en el Pacífico Sur y Sudeste de Asia, de las cuales la más famosa es el colosal árbol kauri de Nueva Zelanda, y el género wolemia de Australia, que contiene solamente una especie, un fósil viviente espectacular tan solo redescubierto en 1994 dentro de su última fortaleza en un cañón oculto ubicado cerca de Sydney. Un estudio del 2018 clasificó las especies de gimnospermas o plantas sin flores en el mundo según su historia evolutiva y riesgo de extinción. De las cuatro identificadas como de mayor prioridad de conservación, tres fueron araucarias, una fue el pino bolemi, la araucaria de Brasil y el kauri. A pesar de la distribución geográfica de esta familia ancestral, casi la mitad de las especies vivas, 19 de 45, se encuentran en un solo pequeño archipiélago del Pacífico, a mil kilómetros de Australia, es Nueva Caledonia. Estas islas tropicales montañosas son el hogar de cinco especies de agatis y 14 de araucaria. Estas plantas son maravillosas y no se parecen a ninguna otra. Algunas crecen solamente en lo más alto del grupo de montañas lluviosas y nubladas de Nueva Caledonia. Algunas entre bosques de hojas anchas, otras en los arrecifes elevados y rocosos cerca de la orilla. Nueva Caledonia estuvo aislada de otras masas terrestres por por lo menos 45 millones de años. Su geología es compleja y tiene una variedad amplia de ecosistemas en una superficie terrestre de 18.275 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad del tamaño de Suiza. El resultado es una biodiversidad exuberante, no solamente en araucarias, sino también en plantas en general. El archipiélago tiene 3.261 especies nativas, casi tantas como toda Europa continental, las que lo convierten en el punto crítico de biodiversidad más pequeño del mundo. Sin embargo, con cada una de ellas adaptada a un ambiente específico, las araucarias de Nueva Caledonia son vulnerables. Una especie, la araucaria escopulorum, es conocida solamente en pocas locaciones donde existe minería del níquel, una de las industrias más importantes del país. Sin embargo, esta no es la única amenaza, ya que el cambio climático también representa un riesgo para muchas de estas especies. Se debería poner más esfuerzo para propagar los tesoros botánicos de Nueva Caledonia y cultivarlos en colecciones vivas, inclusive fuera del país. Y los últimos lugares de las especies que están más en peligro deberían ser completamente protegidos de la minería y de otras perturbaciones. Uno de los miembros icónicos de la familia de las araucarias en Nueva Zelanda, Agatis australis, está enfrentando otras amenazas. Los árboles cauri pueden vivir más de 2.000 años y crecer hasta los 50 metros. Son considerados un taonga o posesión preciada por los indígenas maoríes. Un bosque amplio de cauris alguna vez alfombró el norte del país, pero la demanda de madera y tierras agrícolas, luego de la llegada de los europeos, llevó a la destrucción del 99,5% del bosque a inicios del siglo XX. Algunos parches todavía quedan en áreas protegidas y en tierras privadas, pero los cauris actualmente están enfrentando un nuevo enemigo, un hongo también conocido como asesino de cauris. No hay cura, pero científicos y maoríes están trabajando juntos tratando de combinar microbiología y conocimiento ancestral en un esfuerzo para salvar a los árboles. El pino golemi de Australia es todavía más escaso y podría haber desaparecido completamente de su estado silvestre a fines del año 2019 de no haber sido por una misión de rescate secreta y audaz. Hasta la década de 1990, árboles como golemi eran solamente conocidos debido a los registros antiguos de polen. Se sabía que este árbol había existido y había estado en todo el continente, pero luego desapareció. Se pensaba que estaba completamente extinto, pero luego en 1994 un guardabosques hizo rappel dentro de un cañón en el Parque Nacional Golemi y las montañas azules al noroeste de Sydney y encontró un árbol imponente que no conocía. Tenía hojas como de helecho y la corteza cubierta de burbujas color chocolate. Realmente era como encontrar a un dinosaurio vivo. Desde entonces se han encontrado cerca de 100 pinos golemi en cuatro arboledas en el mismo sistema de cañones, cuya locación se mantiene en secreto para protegerlos del vandalismo o de la introducción accidental del hongo asesino de araucarias. El análisis genético reveló que la población tiene una diversidad genética extremadamente baja, lo que la hace menos resistente a las amenazas. En un esfuerzo por preservar a los pinos golemi para las generaciones futuras, horticultores del Jardín Botánico de Australia desarrollaron un método para clonar árboles y desde el año 2006 están siendo plantados en huertos familiares y en jardines botánicos en Australia y en el mundo. Pero a finales del año 2019, mientras Australia ardía, un incendio forestal sin precedentes comenzó en el Parque Nacional Golemi y finalmente arrasó con 444.000 hectáreas y se convirtió en el incendio forestal más grande con un punto único de ignición en la historia de Australia. La gente temió que está fuera la sentencia de muerte para el pino golemi en su estado silvestre. No había manera de que hubieran sobrevivido a este incendio, pero en enero de 2020 el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció que había salvado a los árboles en una misión de rescate secreta. Aviones lanzaron bombas de agua y retardantes del fuego en un anillo alrededor del bosque. Algunos bomberos fueron llevados por helicópteros hasta adentro del desfiladero para instalar y operar un sistema de irrigación y mantener el suelo húmedo. Unos pocos árboles resultaron dañados, otros dos se incendiaron, pero el incendio pasó de largo y el resto de la población no fue afectada. El esfuerzo valió la pena ya que gracias a ventas en viveros el pino golemi ya no está en peligro de desaparecer, pero todavía hay muchos misterios sobre la genética y la biología de la especie, como por qué prácticamente llegó a la extinción y cómo es que este pequeño grupo sobrevivió durante milenios. Estas respuestas solamente pueden venir de la población silvestre y las interacciones que los árboles tienen con el suelo, el clima y el ecosistema circundante. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos sobrevivientes, sobre estos árboles que vivieron en la época de los dinosaurios y que probablemente fueron un alimento para ellos. Si les gustó la información, los espero de vuelta otro día, se me cuidan un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!